qué tal se le tú ver hoy te traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo en los comentarios un vídeo donde voy a enseñar todos los tipos de asíntotas en una función las verticales las horizontales y las oblicuas te voy a dejar toda la teoría vamos a hacer dos ejercicios resueltos donde en el primero van a salir asíntotas verticales y oblicuas y en el segundo veremos que hay verticales y horizontales además te voy a enseñar a graficar lo perfecto así que no me te tengo más suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo y empezamos en el vídeo de hoy en este ejercicio en el primero de los dos tenemos esta función x al cuadrado partido x menos uno pues lo primero que tenemos que hacer para ver para empezar a estudiar las asíntotas es igualar el denominador a cero para ver dónde da problemas esa función por lo tanto el dominado el denominador cuando lo igualamos a cero sería x menos uno igual a cero y pasando el menos uno al otro lado x igual a uno vale es decir este esta función da problemas cuando el denominador es cero si y entonces cuando x vale uno el denominador se iguala a cero por lo tanto hacemos el dominio que sería todos los reales menos el uno si entonces lo primero de todo como hemos hecho es hacer el dominio y luego mediante esta chuleta de aquí que te recomiendo que te la escribas en un papelito en un formulario y tenerla muy clara vamos a ver si tiene asíntota vertical en este punto de aquí cuando x tiende a acá es decir cuando x tiende a un número el límite de f de x si tiende a infinito quiere decir que tendrá una asíntota vertical y luego le miraremos los signos a partir de los límites laterales los signos del infinito entonces vamos allá una vez tenemos el dominio vamos a estudiar qué pasa en el 1 es decir límite cuando x tiende a 1 de f de x que esto es x al cuadrado entre x menos 1 esto que es igual si tenemos aquí x al cuadrado 1 al cuadrado 1 entre 1 menos 1 0 que es un 1 entre 0 si tienes una galleta y la divides entre 0 con 0 0 0 0 0 0 personas que te van a quedar pues infinito vas a tener prácticamente toda la galleta entonces sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 1 vale me lo voy a apuntar por aquí asíntota vertical en x igual a 1 esto ya lo sabemos pero qué vamos a hacer ahora como bien sabes calculamos los límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha para saber hacia dónde tiende esa función viniendo de derecha o izquierda entonces hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado entre x menos 1 cuando tú vienes al 1 por la izquierda si tú tienes aquí una gráfica tienes un 1 vale si tú vienes por la izquierda qué es lo que pasa que estás cogiendo el 0 con 9 entonces al coger el 0 con 9 nosotros lo que vamos a hacer es sustituirlo aquí entonces lo que más nos interesa es saber el signo del infinito si tiende a más infinito o a menos infinito si tú vienes por la derecha esto es 1 con 1 si vale entendido esto que es importante son detalles muy importantes vamos a coger y vamos a sustituir el x al cuadrado y sería 0 con 9 al cuadrado básicamente a nosotros lo que nos importa es el signo es decir que quedaría positivo 0 con 9 al cuadrado y 0 con 9 menos 1 nos quedaría negativo si gana el menos 1 al 0 con 9 por lo tanto más entre menos nos queda menos infinito es decir que cuando la función viene por la izquierda nos vamos al menos infinito luego la vamos a dibujar vale acuérdate de este resultado porque luego voy a hacer la gráfica y ahora lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha este 1 por la derecha como hemos visto es 1 con 1 lo sustituimos aquí esto será positivo y esto será 1 con 1 menos 1 y también queda positivo por lo tanto cuando venimos por la derecha nos vamos al más infinito que es lo que es lo que queremos saber no te preocupes si si por lo que sea no sustituyo yo aquí no hace falta simplemente nos interesa el signo del infinito para saber hacia dónde va vale esto tenlo en cuenta lo que nos ha dado porque luego como te he dicho lo utilizaré para hacer el gráfico que la verdad que es muy interesante este ejercicio es en así lo hago es porque te va a servir muchísimo voy a borrar también el dominio que ya lo sabemos y ya sabemos que hay una asíntota vertical en x igual a 1 sabemos los límites laterales que ya lo podremos dibujar mucho mejor tenlos en la mente y luego la asíntota horizontal vale yo he borrado para que me quede un poquito más despacio la asíntota horizontal vamos a ver si tiene si vamos a ver si tiene asíntotas horizontales hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado entre x menos 1 si ves que te cuestan estos límites recuerda que tengo una lista de reproducción de límites muy buena así que busca límites se le tuve y tengo límites infinito entre infinito como es este caso si yo aquí sustituyo el infinito me queda infinito al cuadrado infinito entre infinito menos 1 infinito cuando nos queda una indeterminación infinito entre infinito lo que tienes que saber es que nos fijamos en el grado en el máximo grado del numerador y en el máximo grado del denominador es decir que cogeríamos x al cuadrado entre x sí pero qué es lo que pasa esto ya se puede hacer muy fácil porque si ves que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador si ves que esto es un infinito al cuadrado es un infinito muchísimo más grande si lo divides entre algo más pequeño pues te va a quedar igualmente infinito por lo tanto como vemos aquí cuando el límite de f de x tiende la x infinito no nos da acá no nos da un número nos da infinito pues voy a probar con el menos infinito para acabar de comprobar que no tiene asíntotas horizontales por lo tanto límite cuando x tiende a menos infinito x al cuadrado entre x menos 1 vuelve a quedar infinito entre infinito que debemos hacer pues lo mismo que el apartado anterior pero teniendo en cuenta los signos también por qué pues porque si vemos aquí que nos va a quedar un más infinito vale y aquí nos va a quedar un menos infinito aunque éste sea más grande sí que nos va a quedar infinito pero más entre menos esto nos va a quedar menos infinito por lo tanto sabemos que no tiene asíntotas horizontales cuando x tiende a infinito vale ten en cuenta que las asíntotas horizontales porque son cuando tiende al infinito y debe darte un número pues porque las asíntotas horizontales son de este tipo imagínate en y igual a 1 que es lo que pasa que cuando tú tiendes a infinito si ves que no entiendes a un número tiendes al 1 por eso son tendiendo a infinito debe darte un número y por eso cuando x tiende a menos infinito por ejemplo así debería darte también un número porque tiende a 1 por ejemplo vale después las verticales para que las acabes de entender las verticales son de la siguiente manera tú tienes por ejemplo como la que vamos a dibujar en x igual a 1 si nosotros estamos mirando el signo de los infinitos porque porque en x igual a 1 no hay función miramos cuando vienen por la izquierda que es lo que pasaba y veíamos que la función iba al menos infinito y cuando veníamos por la derecha y nos íbamos al más infinito esto es una asíntota vertical que por eso es cuando x tiende a un número vale la x tiende a un número es decir a 1 y nos da más o menos infinito que es los signos que estamos mirando porque esto se va a más o menos infinito en cambio con las asíntotas horizontales como ya te explicó debe tender a un número y por último las asíntotas oblicuas tenemos que ver que son de la forma y mx más n es decir con una pendiente que es m y con el punto de corte n si por ejemplo tenemos y griega igual a x más 3 cortará el eje y griega en más 3 vale porque eso es lo que te indica la m y la pendiente es 1 por lo tanto positiva y la asíntota oblicua sería de este estilo vale entonces una vez explicadas todas un poquito ahora voy a pasar a calcular ya las últimas viendo que esto no tiene asíntotas horizontales yo me voy a ir a calcular la posible o las posibles asíntotas oblicuas entonces como veo aquí las asíntotas oblicuas deben ser de la forma y mx más n entonces para poder calcular la asíntota oblicua yo tendré que calcular m y calcular n para calcular m que es lo primero que voy a hacer tengo que hacer el límite cuando x tiende a más menos infinito vale a los dos casos de f de x entre x por lo tanto yo lo que voy a hacer es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x es decir x al cuadrado entre x menos 1 entre x y esto operando lo que queda es lo siguiente esto es como si se estuviese dividiendo por 1 entonces por la regla de la oreja que sería así es decir x al cuadrado por 1 x al cuadrado entre x menos 1 por x esto sería x al cuadrado menos x una vez llegamos aquí simplemente tenemos que sustituir los infinitos como vemos aquí infinito entre infinito que nos quedaron indeterminación y como son del mismo grado nos quedará 1 entre 1 si la división de los coeficientes recuerda ver el vídeo de límites de se le tuve y 1 entre 1 me quedará 1 por lo tanto m es igual a 1 vamos a calcular la n hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado de x al cuadrado entre x menos 1 menos 1 que es la menos m por x 1 es la pendiente entonces no hace falta que lo ponga y le restamos x lo que tenemos aquí es una resta de fracciones algebraicas y como bien sabrás tenemos que hacer el mínimo común múltiplo que lo voy a hacer rapidito porque en este caso es x menos 1 entonces tendremos el x al cuadrado que se queda igual menos la multiplicación de x por x menos 1 vale que sería lo que le faltaría multiplicar a esta x que está partida por 1 esto nos queda x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 menos x por menos 1 más x entre x menos 1 esto se nos va x al cuadrado menos x al cuadrado se nos va y nos queda x entre x menos 1 vuelve a quedarnos cuando sustituimos por infinito infinito entre infinito que nos da una indeterminación en la cual el grado del numerador es igual que el denominador ves que es muy fácil y queda uno entre uno que es uno lo pasamos a la forma y y igual a mx más n lo que nos queda es que tenemos la asíntota oblicua y mx es x porque m es 1 más 1 y esa sería la asíntota oblicua para graficar la función ahora ya es bastante sencillo porque lo tenemos todo escrito acuérdate de los límites laterales cuánto nos daban en la asíntota vertical y lo que tenemos que hacer es hacer la asíntota vertical en x igual a 1 después dibujamos la asíntota oblicua en x más 1 es decir x el pendiente es 1 y donde corta en 1 por lo tanto si la pendiente es más 1 esto más o menos será así vale que nos quedaba pues de la siguiente manera cuando la x tendía al 1 por la izquierda se nos iba al menos infinito es decir cuando tú tiendes al 1 por la izquierda se te va al menos infinito y cuando tendríamos por el 1 por la izquierda por la cual uno por la derecha nos quedaba que se iba al más infinito por lo tanto ya tendríamos la asíntota oblicua y ya tendríamos la asíntota vertical en x igual a 1 con esto ya habríamos graficado la primera función hemos hecho el estudio de las asíntotas y ahora te voy a enseñar a hacer otro ejercicio donde aparecen ahora así asíntotas horizontales y hasta aquí el ejercicio de hoy voy a partir el vídeo en dos para que no se haga tan largo en el primero como hemos visto hemos hecho asíntota vertical y asíntota horizontal y en el segundo vamos a ver en el que te lo dejo enlazado en el segundo vídeo vamos a ver asíntota vertical con asíntota horizontal si ha llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha servido muchísimo así que espero que me dejes un buen me gusta y compartas el vídeo por tus redes sociales suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo y te veo en la próxima chau chau